La historia de Matamoros y Tamaulipas Con la famosísima novela del periquillo Sarmiento Ignacio Garza, es el personaje del que hablaremos a continuación Y sabrás quien es este personaje desconocido en la historia de Matamoros Ignacio Garza, fue un indígena nacido en la villa de Camargo, Nuevo Santander Actualmente el estado de Tamaulipas Nació en 1772, donde pasó su infancia en la casa de la familia Capistrán Bajo los cuidados del capitán Gossias Cochea En el año 1789, pasa de vivir a la congregación de Nuestra Señora del Refugio Hoy Matamoros, en el rancho El Sacramento de su familia adoptiva La historia tiene su inicio, a partir del 2 de julio de 1804 Monos colgados Monos colgados Exclamaban los chiquillos Monos colgados en la casa de Don Cayetano Medrano, a medio real Era toda una novedad, títeres en la congregación del refugio En aquella pequeña comunidad de recios rancheros y labradores, el rumor corrió como pólvora Y pronto todo el pueblo sabía del espectáculo aquel, en casa de unos de los vecinos principales Y pronto, la incipiente placita, con sus humildes jacales aquí y allá, tenían a todos expectantes por tal acontecimiento Mientras tanto, Ignacio Garza tenía 32 años, que como todos los indígenas de la región Fueron criados en los hogares de los españoles Y los abuelos del protagonista no opusieron resistencia violenta a la colonización Era de escasos recursos como muchos, pero su personalidad era descarada, cínica, problemática Era irresponsable, en cualquier trabajo era despedido y se la pasaba peleándose con otras personas O bien, hacían maldades como robos o estafas Conforme transcurría el tiempo, fue ganando mala reputación en el refugio Más aún así, los monos colgados, Nacho quería ir a ver más Pero... No tenía un cuartillo de real, sin recursos, nada tenía para poder ver la función de títeres Nacho Garza habló con el titiritero, que por piedad lo dejara ver la función Pero el artista no perdonaba nada, o se lo pagaba o no había nada, pero Ignacio, nada consiguió, con furia, por aquello pensó Ahora vas a ver si no me dejas ver los monos, cochino tal Y aunque sin educación ninguna, maliciosa su mente fraguó plan para vengar aquel agravio La noche como cómplice de su fechoría le asistió Fue a la casa de Medrano, y una correa cortó, entre las paredes de bajaré que se escurrió Y vio a los pobres títeres indefensos Uno tras otro cayeron despedazados por sus rudas manos, otros se llevó, y el infeliz aquel, muy ufano con su hazaña, creyó que era una justa venganza Con todo y su cinismo, Ignacio Garza se deslizaba por las callejuelas de la congregación Cuando ante tal alboroto en la casa de Cayetano Medrano, este, alarmado se levantó pensando lo peor Indios salvajes o un ladrón merodeando su pobre jacal, armado de valor y con un viejo sable salió a hacerle frente a aquel truán Se dirigió a la tienda donde estaba el maestro titiritero y este a una viva voz le dijo Señor, que desgracia, mire como han dejado mis títeres Al ver aquel desastre con Cayetano de los títeres rotos y esparcidos por el suelo La cólera lo asaltó de súbito, aquella afrenta debía ser vengada en el acto Y con el rostro enrojecido por la ira respondió fuertemente al titiritero ¿Pero quién ha sido el culpable? El artista comentó que se trataba de un indígena malicioso, de malos modos y con ropa miserable Que se había mortificado por no ver la función de títeres Por lo cual, don Cayetano se fue rápidamente a la casa de don Vicente López de Herrera con un sable Repitiendo y echando malas palabras a Ignacio Garza, repitiendo Maldito indio odioso e incorregible Cuando llegó a la casa del juez y diezmero don Vicente López de Herrera Tocó fuertemente la puerta y llamándolo a voces Don Vicente respondió adormilado Pero por Dios, que es este San Quintín, Cayetano, mira la hora que es A lo que don Cayetano con escándalo le responde Ese maldito indio de Ignacio, Vicente, ese maldito bribón me ha hecho mil y un destrozos en mi casa por Dios Y no es la primera vez que esto sucede, y usted más que nadie lo sabe ¿Es que acaso no hay justicia en este pueblo? Para ese entonces, don Vicente era ya un vecino de edad avanzada y tras una vida dedicada A la milicia era de un carácter fuerte Después muchas vicisitudes, allá en Chilapa Y como ya había tenido pleito con Ignacio Garza se sintió más molesto aún Tanto porque ese tal indígena era un ribonazo, así como por haber turbado su sueño Para ello, se decidió mandar a don Antonio Rosas y que lo prenda de inmediato Junto a otros tres hombres para poder darle caza Paralelamente a esto, Ignacio Garza, orgulloso de sus actos Creyendo que los que hizo estaba bien y que nadie lo había visto Se encontraba a las afueras del pueblo Hasta que de pronto aparecieron unas sombras cerca de él Y comenzaron a decir Atájenlo Atájenlo Que no se suelte Llévenlo a la cárcel En la congregación del refugio Tenía unos cuartos habilitados que funcionaban como cárceles Y por lo tanto, mientras capturaban a Ignacio Garza El sujeto hacía sus berrinches Gritaba, lanzaba amenazas, insultos, lenguaje vulgar Y pegaba manotazos, para ponerle los grilletes y encerrarlo al día siguiente Y como nuestro matamoros antiguo Eran un poblado muy pequeño en el virreinato Y por sangre y familia estaban emparentados los pobladores Se enteraban de la noticia y constantemente criticaban la actitud de Ignacio Garza